Hola amigos, bienvenidos a Foto 101. Mi nombre es Sebastián y en esta ocasión les vengo con un video super especial que me han estado pidiendo en algunos comentarios. Como sabrán, nosotros subimos un video de cómo arreglar fotos borrosas en el pasado con una aplicación llamada Remini. Esta es la mejor aplicación con inteligencia artificial para recuperar fotos antiguas, fotos que están en muy mala calidad. Pues en esta ocasión les traemos un nuevo método que les ayudará a recuperar cualquier tipo de foto borrosa, pero bueno, este se especializa en fotos animadas, en gráficos, fotografías vectoriales. Si tienes una página en la que utilizas gráficos, dibujos y solo encuentras de mala calidad, esta página te va a ayudar a recuperar la calidad de estas fotos. O puedes intentar con cualquier tipo de fotos, esperemos que tengas buenos resultados y si es así, no te olvides de mencionarlo en los comentarios. Sin más que decir, empecemos con el tutorial. Muy bien amigos, entonces, como pueden ver, tengo aquí una imagen que está muy pixelada, está en muy mala calidad, es una foto animada y ya van a ver lo increíble que se ve el resultado final. Lo que vamos a hacer es irnos al navegador en nuestro celular y vamos a buscar IMG Upscaler, que es para subirle la calidad a cualquier tipo de imagen. Entonces abrimos esta página, les vamos a dejar el link aquí abajo en la descripción y cuando ustedes la abran se encontrarán con algo así. Ustedes van a bajar hasta donde dice Drag o Drop. Sí, aquí vamos a tocar este botón de aquí y nos va a pedir seleccionar nuestra foto. Vamos a irnos aquí a la fototeca, en tu celular tal vez diga galería y vamos a seleccionar la foto borrosa. Listo, aquí tienen la foto y tenemos dos botones, Start y Remove. Entonces vamos a darle donde dice Start para empezar la conversión, la transformación de la imagen y mientras termina pueden ver ahí que dice que existe un límite. Ustedes solo pueden editar 10 fotos por semana, dice. Entonces esto es algo negativo sobre esta aplicación. Si quieres acceso ilimitado, puedes dar donde dice Get Unlimited Access y tal vez aquí te pida pagar algo, pero bueno, vamos a irnos con las 10 imágenes gratis por semana. Ya está nuestra foto, aparece en esta parte de aquí y dice Download. Entonces vamos a descargarle en el botón verde y se va a empezar a abrir la imagen. Genial, vamos a irnos a ver el resultado final. Si me voy a galería, pueden ver aquí está la foto original y deslizo para ver el después. Es un gran cambio, parece que la hubiera descargado en 4K. Aquí ustedes van a ver más ejemplos de transformaciones con tipos de fotos que ustedes pueden usar y que les va a venir de lujo. Eso es todo amigos, esperamos que les haya resultado útil este tutorial que, aunque es corto, sí nos puede ayudar con grandes cosas. Así que aprovechen bien estas 10 imágenes por semana que nos dan totalmente gratis. Si les ha gustado este proceso no se olviden de dejarnos un buen like, de suscribirse a nuestro canal para más contenido de fotografía, de video y mucho más. Déjenos en los comentarios cualquier idea de video que les gustaría que hagamos. Y eso es todo por hoy. Nos veremos la próxima.